Hola, hola amigos, bienvenidos acá a otro video. El día de hoy estamos acá en la peluquería, donde siempre les cortamos el cabello a los niños. Ya es como segunda o tercera vez, si no estoy mal. Aquí tenemos, vamos a ver, un hijo de Don Chico, que es el Jason. Aquí está Jason, hola Jason. Y ellos son tus sobrinos, hijos de la Lucila. Ahora, pues Dalila Granados mandó dinero para cortarles el cabello. Así que por el momento han venido ellos tres, más Arturito y él. Pero él no se va a cortar el cabello, nos está diciendo Arturito. Se lo acaba de cortar. ¿Cuándo se lo cortaron? No sabes. Pero miren amigos, mira para allá nene. Él tiene, tal vez se le puede dar un retoque. Ahora a Arturito sí hay que cortarle su cabello, ya está muy grande. Así que vamos a empezar con el primero. No sé quién quiere pasar. Yo. Que pase él, el que está ahí en la orilla. Pasa, pues nene. Ya sabes cómo vas a pedir tu look. No. No. Escoge cuál. Allá pues, como Neymar, como Messi, mira. Sentate en la silla. Pasa adelante. No se decide, miren ustedes. Hoy van a hacer más. Van a hacer más. Sí. Para ellos está el corte de cabello a 12. A 12. Ajá, acá está, miren amigos. Dice corte de pelo 12. Ajá. ¿Cuál? ¿Cómo este? ¿Cómo este lo quiere? Puchica, pues. ¿Cómo se llama él? Néstor. Néstor. Ah, ok. Bueno, pues Néstor, es tu turno. Es tu turno. Vean el antes y luego van a ver el después. Puchica Néstor. Chulo, te está quedando el corte. Ok, da la vueltecita. Ya está un hijo de Lucila. Ahí está Néstor. Pasa ya a la mesa, nene, que te van a servir algo más. Ahora va el otro. Sentate, pues. Otro hijo de Lucila, cortase el pelo. ¿El mismo? Va, el mismo corte. El antes y el después, vean. ¿Cómo te llama, nene? Danilo. Danilo. Ok. Bueno, y acá tenemos a Néstor. Y se le va también a comprar a cada nene que venga a cortarse el cabello. Pues ya Carmen indicó a quienes le dijo la suscriptora Dalila Granados. Así que ahí están las dos tostaditas y un licuado de banano. ¿Algo que le tengas que decir a la suscriptora, nene? Dalila. Gracias a Dalila que me mandé hoy. Y a tu corte. Y pues ahorita ya está Danilo. Date la vueltecita ahí. El antes y el después. Pues ahora mira por acá. ¿Qué guapo Danilo? Venite a sentar porque se te va a servir algo. Y vamos con Jason. Pero vean este cabello de Jason. Aquí sí va a costar. ¿Ya elegiste tu look? ¿Cuál quieres? Igual. Igual. Los tres se van a ir igual. Ok. Ahí se lo dejo pues. Córtele todo el pelo pelón. Déjela. El Jason es el hijo de un chico. Ahora sí, nene. ¿Algo que tengas para decirle a Dalila? Gracias, dile. Gracias. Por tu corte y por tu licuado y las tostadas. ¿Están ricas? Sí. Ok. Y salió Jason. Date la vueltecita ahí. Ahora para acá. Ahí está Jason. Tu corte es gracias a Dalila Granados. Gracias a Dalila por mandarme ese dinero para cortarme con las gracias. Bueno. Esto es de parte de Dalila y tu licuado y tus tostadas. Así que disfrutalo. ¿Así lo quiere? Así lo quiere. Puchico Arturito. Vean el antes. Así es como él lo tiene. Sí lo tiene bastante grandecito. Y van a ver el después. El cambio. Y entonces Arturito decidió un corte diferente al de los demás. Ahí está. Ahí está. Vean. Le van a hacer el corte que él pidió. El cliente lo que pida. ¿Con que no te regañe tu papá? No. Ok. Y por acá se le están dando los últimos retoques a Arturito. Ya está la porción de él servida para que pase a la mesa. Así fue como quedó. Vean amigos. Pues él pidió un look totalmente diferente. ¿Qué te pasó ahí Arturito? ¿Que tenés una cicatriz? Pero ¿a qué se debe? Te caíste. Así. Bueno. Él es de pocas palabras. Para que no piensan que se le hizo acá. Sino que él ya la traía. Y así fue como le quedó. Y por acá anda un hijo de Doña Micaela. Abner. Te le van a dar un retoque a tu cabello. Pasa adelante. Te va a tocar a ti ahorita. Ok. Que lo disfruten. Mira. Ahí están tus dos tostadas. Y tu licuado. Jason todavía está en proceso de terminar. Tus primitos. Tus sobrinos ya se fueron. Los vinieron a traer. Así que solo se les cortó el cabello. Comieron. Y se los llevaron a hacer unas compras. Así que por si vayan a estar preguntando. Ellos ya se fueron. Solo que a él se le puso más almohada. No. Lo miro más alto. Por lo pequeño. Ahí denle un retoque. Porque se ve que se lo acaban de cortar. Pero quítale un poco más. A modo que el 24 y el 31. Lo pase guapo. El mismo estilo le va a hacer. Al que tenía. Ok. Ok. Yo me voy a ir. ¿Ya te vas a ir? ¿Te vas a llevar tu tostada? Sí. Va. Está bien. Pues gracias por haber venido. Y buen provecho. Espero te haya llenado. Sí. Porque se terminó licuado. Ok. Que te vaya bien. Pues con cuidado. Ok. Date la vueltecita. Abner. Ya está tu corte. Sentate, we. Que lo disfrutes Abner. Provecho. Ya aparecí. Sí. Este. Fíjate que aquí organizamos un poquito. Con Mercy le pedí favor de que ella se quedara acá enfocando a los que se iban a cortar pelo. Porque es un proceso bastante largo. Ajá. Y Don Chico. Sí, señor. Aquí estamos. Hoy le van a hacer un corte ahí. Está bien, señor. Muy agradecido. Al niño Daniel también. También Danielito. Niño trabajador. Empezamos. Sí. Ya tiene grande su cabello. Y Arturito pues ya está. También acá el otro nene. Su licuado también. Y de este lado tenemos a Milton y también a Jeremías. Hola Jeremías. La misma fecha de lo que cortamos en el tobillo. Sí. Así que ahora le van a hacer otra vez un corte. Gracias a Dalila Granados. Y ahorita pues el turno es de Margarito. A ver cómo lo va a pedir Margarito. ¿Ya decidió? Ah, ok. Puchica. ¿Y ahí le van a pasar otra arriba o solo así? Ah, ok. Va. Ese es el look de Margarito, ve. ¿Ya estuvo Margarito? Bien guapo para la Marta. ¿O no? Ah, bien. Ah, bien, va. Y Don Chico le toca ahorita. ¿Cuál va a ser el estilo de Don Chico? Ahorita me toca el turno a mí también. Alá. Un corte normal. ¿Normal? Sí. Sí, pues. Bueno, entonces. Les mandaron ahí para su corte, miren. Sí, es cierto. Lo que sea Dios que los multiplique a ellos también. Dalila Granados. Y a todos los que se les va a cortar el cabello el día de hoy, se les compró dos tostadas y un licuado. ¿Qué tiene para decir? Va, está bien, gracias. Que lo disfrute. Comer. Provecho. Sí, dale. Ya estuvo, Don Chico. Ya estuvo, Señor. Ah, se ve la diferencia, ¿ve? Sí, se lo agradezco bastante, Señor. Pase adelante a la mesa. Y que Dios les daba bendiciones a esas grandes cuestiones. Pero yo también se me necesita ayuda para nosotros. Buen provecho, Don Chico. Gracias, Señor. Muy bien. Margarito ya terminó. Ya. Ok. Va a borrarlo, chicos. Con cola. Tiene mucho. Tiene mucho. Tiene mucho. No, 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 no. No, no, no. Vamos a ver qué tal. Aquí le están dejando un espacio, ¿ve? Oh, cabello, va. Ala. Pero lo pedí bien bajito. Ah, bien bajito. No me gusta ni alto. O sea, que ahí le tienen que cortar más todavía. Sí, ya le va. Ah. Es que usted, ¿cómo le crece el cabello, va? Sí. Tiene buen... ¿Cómo le llaman eso? O sea... Poláfono. A mí el corte que me gusta es de Don Charlie. Así me lo quiero dejar crecer. Sí. Como mi pelo es color. ¿Así como lo tiene ahorita? Sí. Ah. Que el de Charlie no es tan... Es que el cabello de Milton es quebrado. El del Charlie es liso. Pero se le puede. Déjeselo crecer. Ya estaba compartiendo con él. Ah, sí, pues. Ahí está. Ahí nomás. Sí. Bueno, entonces solo le van a hacer las otras... Los otros retoques. Segunda vuelta de Danila, ¿me? Sí. Muchas gracias a los otros. Siéntese bueno. Buen provecho. Así fue el corte que pidió Milton y pues al cliente lo que pida. Sí. Ahí está. Le agradezco mucho a Danila Granados y que yo le multiplique esto que nos ha mandado. Y gracias por todo. Bueno, entonces ahí vamos a dar un enfoque. ¿Cómo? El chico ahorita ya pidió su corte. Bueno, entonces ya van pasando bastante. Ya quedamos en los últimos. Ellos lo pasamos ahorita porque ellos se van a ir a trabajar. Sí. Están trabajando. Ellos están en horas de trabajo. Pero se les trajo acá un momento para que se vinieran a cortar el cabello y a comer, a refaccionar. Ahorita solo les toca a los niños, pero como ellos no tienen que ir a trabajar. Aquí el niño más trabajador uno. Jeremías, que casi no te miras. Y Alvarito. Ya les va a tocar su turno. Y ahí les van a dar sus tostadas también, como la otra vez. Bueno, entonces ahí estamos. Entonces, Danila Granados, queremos agradecerle en este video por todo lo que ha hecho acá en el canal durante este año. Y pues, como ella dice, mientras hay vida y tenga la oportunidad, ella lo va a seguir haciendo. Entonces, ahí ocho niños fueron los que vinieron. Y los demás, pues, tienen sus motivos, ¿verdad? Porque no quisieron venir. Pero nosotros desde hace mucho tiempo los reunimos aquí y ahí están los que vinieron. Ocho niños y cuatro adultos. Exacto. Son doce personas. En total. En total. Con corte y refacción de parte de Danila. Bueno, entonces ahí estamos. Nos vemos en un próximo video. Ahorita se lo van a cortar. Solo que eso se va a dejar pagado con el señor. Porque también ahí tiene que entregar unas cosas aquí arriba también. Ok. Adiós. Adiós. Adiós, chicos. Adiós. Adiós.